Yo, con los caballos, el dragón, una vez más, Pedro Press, baby, DJ Adam, Atomix, yeah, ¿Quién soy yo? The Press, I'm on music, we the best, matando a la compi, tú sabes. Aquí está el verdadero y de los pioneros, el que le mete bien majadero, viajo en crucero, tú en un pelero, sigo ranqueado y con lo verdadero, tú quieres que siga con lo mío, por eso preparo y te digo, Pedro, matamos a la escoria, peguero, vas pa' la cola, esto es lo mío, tú aquí no vas a inventar, soy un sabio, tú estás en el inventar, si me vuelas en guira vas a fallar, y te vamos a descojonar. Soy importante, para otros yo soy un maleante, me arrebato con tantos falsantes, voy zapados y ya no hay quien me aguante, y si jodas yo te quito el fronte, soy importante, para otros yo soy un maleante, me arrebato con tantos falsantes, voy zapados y ya no hay quien me aguante, y si jodas yo te quito el fronte, ok, Don Chessy. Tantos años te han pasado y siguen con la misma mierda, dicen que la mano derecha te pita, pierda tu peor enemigo, puede ser uno de tus panas sin darte cuenta, te pueden dar la puñalada, no confíes en nadie, otros te ganan a nadie, me puedes esperar de un tipo que se ha criado en la calle, otras hay mayor que yo, pero no has vivido más que yo, ya lo mejor no te has buscado un par de casos como yo. Mucha gente, confunden el camino, de lo malo, de lo bueno, cada cual escoge su destino, es Don Chessy el canterino, with the dragon, with the dragon, that's right Don Chessy. Soy importante, para otros yo soy un maleante, me arrebato con tantos falsantes, voy zapados y ya no hay quien me aguante, y si jodas yo te quito el fronte, termino, sigo en el juego, si quieres duelo, irás pa'l suelo, no habrá consuelo, búscate un vuelo, para que cubras tu rostro y el celo, el dragon ataca, luego te remata, no te doy con naca, yo no hablo caca, mientras vas gastando, yo reúno pacas, mientras vas planeando, me meso en la maca, que te pasa, yo no vuelvo masa, con el padre me busco la grasa, celebrando, vuelo a nuestra raza, el dragon listo para la casa. No vacila si no vacila, no te tiro si no me tiras, pero no te vayas en guira, porque si voy a coja y se me olvida de cheta, ni de cantante, voy a decir que me convierta en gante, o te pongo en guante. Si jode, yo te quito el fronte. Si jode, yo te quito el fronte. Johnny 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 1, tú eres el babá. DJ Adam, Don Chesina, 3, 3, 3, 1, tú eres el babá. Johnny 3, 4, 3, 3, 3, 3, 1, tú eres el babá. Viva y voy, tú sabes.